y y y con quien te gustó ustedes aceptan tarjetas de ustedes vienen tarjetas de regalos Sí, nosotros contamos lo que son Con los certificados de regalo Que puede adquirir ya sea por un servicio En específico o un monto determinado Pueden ser físicas O digitales y tienen 3 meses de vigencia ¿Y se puede usar Tanto en un restaurante como en el spa En lo que uno quiera? Sí, usted puede adquirir un paquete Específico o puede dejarlo como crédito En consumo ya sea en área de restaurante Hotel o spa Ah, ahorita voy a ir a visitar Con gusto, les quedamos un día Nada, que ahí en San Gregorio Hay una promoción de 20% de descuento Entonces puedo comprar una terapia y una de regalas Sí ¿En cuánto? Sí, con mucho gusto No, 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 no. ¿Pero qué está grabado? ¡Ey! ¿No? Decido que aquí no la destape ¿Pero quiere destapar la botella de agua? No, porque es botella pequeña Botella pequeña Pero si ahí está destapado el otro que nos estamos tomando El otro, ¿Por qué se te va a cargar para todo? Le dieron el banco que quería el banco Le dieron ¿Dejaste? No, se le dio ¡No! ¡Ay, ay! ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! Es que esta si es agua de la alda sellada No, la otra era rellena de las brujas, no te acuerdas Si, verdad Si, nada que ver Si, esta es agua de la catarata No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tonta no tonta yo me muevo para ella por aqui sale mayoriza y ahi se le dio una canción y el niño que me tocaba y me tocó a un cellito caía de cuando en el concierto me estaba hablando yo no le hablé el de alberto a hablar llegó hace tarde 5 millones Me tocó, 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 me tocó atrás, yo me tiraba bien en las papilitas, y el niño, de una gente me tocó a mí. ¿Pero usted te llevaron a la iglesia? Sí. ¿Pero usted te llevaron a la iglesia? ¿Pero usted te llevaron a la iglesia? ¿Pero usted te llevaron a la iglesia? también en la iglesia ¿Cómo han estado? Bien, mi hijo ¿Y ustedes qué tal? ¿Tú no tienes teléfono de Guatemala? Es que este es WhatsApp y el teléfono de Guatemala está en el número de la casa ¿Ya no tienes celular de Guatemala? ¿Cómo? No tienes celular de Guatemala ¿Sí? Sí tengo No me lo puedes mandar Lo que pasa es que con WhatsApp se va la señal cuando ando yo en carretera como es con Internet Ah, ok En cambio las llamadas normales no necesitan Internet es más fácil Ah, de veras Sí, bueno Eso lo voy a mandar porque ahorita ahorita se me Bueno, como ni lo uso yo no lo uso Pero si lo carga siempre No lo uso ¿Qué manda? Lo carga siempre No Sí Ah, vaya Entonces si quieres mándame el número porque aquí se nos va se nos va a ir la señal porque andamos por el lago de Amotitlán entonces se nos va la ¿Por ahí andan ¿En qué andan? ¿Y no por aquí es la iglesia? Ah, de veras ¿Por dónde está la entrada? ¿Por dónde está la entrada del bus? Ah ¿Lista que se llama ¿Lista que se llama Casa de Dios? Una que parece Tío Volador Ah, de veras Sí, una grande que está por ahí Ajá Mándame el otro número porque aquí se me va dale señal Ahí te lo mando Vale, gracias tía Ahí nos vemos Ok Bye Bye papi ¿Aquí esto quieres ver ahí? A ver Ah, van a vender aquí casas Hay las que no me gusta Hay varias hay varias espadas no solo eso y voy a ver qué otro hay Sí, aquí no puedo ver porque aquí ahí está Santa Teresita no, está mejor esta Sí Ah, Santo Domingo ¿Dónde es Santo Domingo? Ah, por antiguo Sí, eso es San Gregorio y Zen 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 es paja Vamos a ver qué es eso Ah, no, te iba a decir que fuera como uno que estaba pero es que anda buscando mi espada porque hay uno que se llama la finca de animales sí, pero ahí no los hacen el pecho sí, ya, ya 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 así ya ya Ah, va a guardar 10 de quimioterapia. Ahí es quimioterapia. Ahí es quimioterapia donde tienen caballos. Ahí es quimioterapia donde tienen caballos. ¿Qué era? Una pasta con camarones. ¿Y te gusta el pan con ayatú? Sí, ya sé que era grande. No lo compré porque es muy rico. No sé. Aquí sí es feo. Mira, ahí se ve algo de verdad. Mira, ahí se ve algo de verdad. ¿Pero qué? Para tomarme fotos nada más. Para hacerle la vista. Ya está lleno. Ya está lleno de sangre hoy. Vamos a ver si está lleno. Vamos a ver si no me conoce con este gran camión de autónoma. Papi, ¿te acuerdas que ahí hay un estrechito que no puede pasar este carro? No. ¿Dónde mi amor? Aquí no. Sí, es aquí. No puede pasar el carro ni el estrechito. Eso es en Hobbit, ¿entend? Ah, pero aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amor? No sabes qué hablar, ¿verdad Filipe? No, porque yo no hablo. ¿Qué es esto? Un restaurante. Bampou. Este es lo que comimos, es el otro día. Pism CPUины La familiar monitor Uy, ahí hay un agregro Sí, pero ahí está la otra entrada ¿Qué pasó? Sí, aquí está la otra entrada ¿Te pasaste hoy? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Puedes retornar y aquí está la otra entrada? ¿Cómo se hizo? ¿Dapi? ¿Quieres pasar? Sí, aquí entré ¿Cómo? ¿Pero no hay? Este es el que va más lejos Siempre Pero ya ves, ¿qué es lo que va más lejos de ahí? Vaya que tiene dos entradas porque si no, no hubiera dado la vuelta No, no Porque estamos aquí para siempre Estamos aquí para siempre Esta es la entrada Esta es la entrada Esto es mucho más linda que la otra Aquí lo había pasado Sí, aquí ya te lo pasaste Con el paso ¿Qué es lo que más lejos de aquí? Ah Es mucho más linda esta No creo que la había visto ¿Te gusta? ¿Cuánto gusta más la otra o esta? El camino automático es uno de la 26 A mi me gusta mucho como la presa Porque es una presa San Gregorio de entrada ¿Qué? No se ocurrió No se ocurrió A fuera de la casa Buenas, adentro ya está lleno Adentro ya está lleno Las dos cosas Y no tengo reserva Voy a ver si hay disponible Primero venimos a comer Y luego si hay espacio en el espacio Cerver Castillo ¿Tienes pereza ahorita no? ¿Cuándo no? ¿Tienes pereza ahorita y no? No, 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 no. Pero es porque dentro De aquí abroad Ciertú es una pastilla Para la alergia del lujo Creo que es alergia Porque está picando mucho ¿A mí cuando me la gusta Es traje de galleta? Está bien No lo saben. Bueno, entonces pensemos si comemos aquí.